¿Qué idioma te gustaría aprender? Pues me gustaría aprender alemán. ¿Y para qué? Pues porque me gustaría hacer el proyecto de carrera en Alemania. Destinaba a motores y así. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias en alemán. A ver, ¿dán qué? Yo no lo sé seguro. ¿Puedo decir algo? No, ni idea. No, ni idea. A ver, tenéis que decirme una palabra en cualquier idioma que queráis que os resulte difícil de pronunciar. Vale. En inglés, cucumber. Cucumber. Ya está. Vale, ¿y el significado? Pepino. Pepino. Vale, pues muchas gracias. Porque es francés y es muy gangosa y todas las palabras son muy... Choc, así. Bueno, pues sí. Vale, pues muchas gracias. Pues me gustaría aprender bien el inglés porque luego es un idioma que para el trabajo es algo que necesitas. Y luego el alemán también me gustaría aprenderlo porque para las ingenierías o para la arquitectura es un idioma que necesitamos porque en esos países es donde hay mucho trabajo sobre esto. Muy bien. Vale, muchas gracias. La palabra que me gusta siempre es ingenier prisiones. La palabra divertida es el chisburre. La palabra que me resulta difícil de decir en inglés es crocotrille. Cocotrille. Y a mí la que me resulta difícil es sprahe. En alemán. Es hablar. Bueno, pues yo quiero estudiar chino porque China es el futuro y va a ser la próxima potencia mundial. Y a mí me gustaría aprender alemán porque en los trabajos de nuestra carrera de aquí hay ingeniería es muy útil y es necesario para encontrar un puesto de trabajo. La palabra que queréis pronunciar es skittle y quiero aprender alemán. Porque es un idioma que nunca he sabido. La palabra que me cuesta decir es miengen y quiero aprender alemán porque me parece interesante para mi futuro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!